¡Qué nervios! Empezar así el programa de la Academia. Sandra, ¿cómo le va? Buenas noches, póngase de pie, por favor. Muy bien, gracias. Admiren la guapura de la señorita Sandra. Gracias. Así que nosotros vemos que te has preparado muchísimo esta semana. Y, ¿tú sientes que la gente solo te ve como una cara bonita o no? Pues eso siempre ha sido uno de mis miedos. De hecho, lo he estado trabajando mucho con los maestros que me han estado apoyando muchísimo. Y, para mí es muy importante poder demostrar el talento que tengo y no solamente ser vista como alguien bonito o bonita. Sandra, es tu oportunidad de demostrarlo, que no solo eres una cara bonita, como dicen, o como dicen, sino que además tienes muchísimo talento. Muchísimas gracias. Adelante, toma posición. Y, Sandra, esta noche nos canta el chico del apartamento 512 de Selena. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido. Veo un chavo que me dice que me está esperando. Lo que debería hacer es ir y darse un baño. Y un aburrido me detiene otra vez. Y yo le cinto interés. Cuando de pronto sale de la censura. La imagen de mis sueños. Que yo quiero para mi dueño. El chico del apartamento 512. Y que hace a mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día. Que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Es el que me hace tanta muda y más. Es el que yo pienso y sueño noche y día. Él y solo él. Pero hoy por fin me he decidido de ver a. Todo mi amor a confesarle. Toco su puerta y se me china la piel. Y me contesta una güera. Y mi corazón se quiebre. El chico del apartamento 512. Que hace a mi pobre corazón saltar. Es a quien le hago cartas noche y día. Que no puedo entregar. El chico del apartamento 512. Es el que me hace tanta muda y más. Es el que yo pienso y sueño noche y día. El chico del apartamento 512. Oh, el chico del apartamento 512. El chico del apartamento 512. Oh, 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 oh. El chico del apartamento 512. Cantado por Sandra en este escenario. Y yo le quiero preguntar a Julio. Muchos en casa dicen que Sandra solo es una cara bonita, Julio. Además de eso, ¿hay talento o no hay talento? Bueno, mira, me gustó mucho la actitud que trae el día de hoy. Muy diferente a la semana pasada. Mucho la actitud. Yo quiero hacer una pregunta a Cruz Martínez. Que es un experto en este tipo de música y todo. Cruzito Martínez. A ver. ¿Le harías un disco a Sandra? La verdad. ¿Le harías un disco a Sandra en este género? Mira, lo que sí me gusta es tu actitud arriba de tarima, ¿no? Te escuché un poco cansado, ¿no? No sé si has descansado bien, pero sí te escuché como batallando un poquito para respirar, ¿no? Pero lo que sí es, me gusta mucho tu actitud arriba del escenario, ¿no? Obviamente, obviamente no se trata nada más de actitud. Se tiene que cantar y cantar bien sin desafinar. Es decir, hacer la canción y sentir la canción. No nada más de actitud. Por eso le pregunto a Cruz, que es un experto en este tipo de música, si le haría un disco. Porque la verdad, hay errores, hay errores. Así que, Cruzito, tú sabes, yo te dejo esa pregunta en el aire. Ahorita la contestas. Ok, ahora que lleguemos con él. Marta. No podía vivir en el 300 el chico este. Porque yo no he entendido muy bien. A ver, es una complicación la canción. Y mira que me gusta Selena, tengo todas sus cosas, su película, su todo. Pero la verdad es que yo te he sentido un poco enredada en este tema. Ahora, luces espléndida, hija. ¿Qué haces para estar así de buenorra? Jair. Dice lo que no nos atrevemos a decir ninguno, ¿no? Qué bueno que lo diga Marta, ¿no? Sí, muy bien dicho, Marta. Nos encanta la sinceridad. Sí, pero la verdad es que a mí sí me gusta que existe el movimiento arriba del escenario, la energía. Eso me encanta. Pero prefiero que se terminen las frases de las canciones. Y muchas veces por estar agitada no lo terminaste. Entonces, lo vocal para mí es lo más importante ahora que el bailongo, la verdad. Aunque no solo tiene la cara bonita. Aunque no solo tiene la cara bonita. Tiene muchas otras cosas bonitas. Ya escuchamos la opinión de Cruz hace un momento, así que vamos con Miriam. Sandra, guapísima. Cuidado con el aire, cuidado con la adicción. Pero bueno, pues me encantó. Digo, de repente, pues yo sé que al estarte moviendo mucho, nada más te pediría que tuvieras cuidado con eso. Con el aire y con la adicción, ¿no? Vamos a ver las calificaciones para Sandra. Julio tiene la calificación oculta el día de hoy. Seguimos con Marta. Seis puntos le da Marta. Yair. Seis puntos le da Yair. Cruz. Seis puntos le da Cruz. Vamos, 18 puntos. Y siete puntos le da Miriam, lo que nos da un total de 25 puntos. Muchísimas gracias, Sandra.